Hola, pues estoy de vuelta y nada, este vídeo como habéis visto en el título es de la disfrutabos de agosto y nada, lo subo este mes un poquito más tarde porque no estaba entonces vamos a ver, como siempre os digo, no la he abierto, la abro con vosotros porque sabéis que me hace mucha ilusión y nada, vale, el mes pasado me dijo una chica por instagram que mi código le decía como que no funcionaba, me puse, la mandé un email a la chica y me ha contestado estando de vacaciones, que me lo iban a mirar, o sea que yo voy a dejar el código abajo de descuento para que la primera, cuando os suscribáis por primera vez, la primera caja os sale a 9.99 y las demás a 19.99 os lo dejo en la cajita de información, cualquier cosa me lo decís y yo se lo digo a la chica pues nada, vamos a ver este mes de agosto que entra vamos a abrirla esperad, os voy a enfocar aquí un momento mientras que hago esto vamos a ver a ver, primero sacamos la tarjeta que viene locuras de verano locuras de verano aquí viene una salsa veganesa veganesa bueno, ahora y aquí vienen todas las cositas vamos a ir sacando y yo lo voy diciendo vale, mirad por lo visto la salsa que es salsa vegana 100% vegana y natural con aceite de oliva es de la marca Helios ahora cuando la saque bueno, vamos a empezar esperad vamos a ver esto que son como picos mirad de la marca Velarte Mediterráneo Vites son como panecillos mirad es una bolsa de 80 gramos pero voy a dejar un poquito porque si me acerco se ve oscuro yo creo mirad son panecillos vamos a ver Mediterráneo Vites Sur Cream son los eggnaps crujientes y apetitosos ideales para disfrutar a cualquier hora del día vale 0,95 o sea que son panecillos a ver aquí este paquetito dos latas ah, de cerveza cerveza San Miguel con limón con zumo natural de limón vienen dos iguales mirad cerveza con limón y eso zumo natural de limón de San Miguel yo a mi hija la cerveza no me gusta y con limón tampoco porque la he probado también con limón y a mi es que ese sabor pero a José sí a José sí le gusta y mirada con el calor casi todo es que se toma una frasquita y estas a ver a 57 céntimos cada una voy a ver poniéndola aquí a ver esto que es una botella a ver de la marca San Benedito no San Benedito mirad con agua mineral natural y hierbabuena y cero azúcares es una botella de litro y medio de agua mineral hecha con hojas de té y pone eso té verde y hierbabuena no sé a ver qué tal estará esto a ver aquí nuevo té verde a la hierbabuena deliciosa bebida de té elaborada con un fresco aroma botánico un euro con diez vale un euro con diez ya vamos a ver voy a poner esto aquí a ver qué tal está la probaremos la meteré ahora en la nevera para que mañana esté fresquita y la probamos a ver aquí viene otro paquetito esto que es una bebida también avena con calcio sin azúcares mirad es un bris pequeñito es de 200 mililitros de la marca Amandine vamos a ver bebida de avena con calcio Amandine avena calcio es 100% ecológica con un plus de calcio y sin azúcares añadidos y vegana 0,85 de 200 mililitros yo también la voy a meter en la nevera para probarla que esté fresquita la probaré a ver que viene aquí ah mirad aquí viene la salsa salsa veganesa 100% vegana y natural con aceite de oliva y es de la marca Helios es un bote de 380 gramos a ver aquí veganesa de Helios es una salsa boloñesa vegana 100% natural elaborado con 3 tomates de la huerta de Andalucía y Extremadura verduras de cultivo local y aceite de oliva sin alérgenos ni aditivos o sea que esta la voy a hacer con macarrones o espaguetis con espaguetis la voy a hacer un día con espaguetis un día que grave hago espaguetis con esta salsa que seguro que tiene que estar buenísima y es fuente de proteínas o sea que esto un día que grave me hace espaguetis y lo hago con esta salsa y aquí hay otro paquetito porque vienen así cositas a ver anda una mascarilla de Pantene pero un bote grande Pantene reparadora y protege mascarilla reconstructora de queratina y es grande 450 mililitros y es de la marca Pantene a ver mirad que bien huele a veces sin la luz a veces sin luz huele genial pues mira y es reparadora y protege ah lo de Helios vale 2 con 10 y la mascarilla esta pone nuestro tratamiento reparador intensivo reconstruidor de reconstructor de queratina con micronutrientes 4,99 vale pero es un bote grande es 450 mililitros o sea que genial a ver que más aquí oh 3 cositas más vienen a ver vamos a ir por partes esto crema de crema dental blanqueadora de la marca esta que en por es pequeñita el tamaño pequeño 15 mililitros vamos a ver crema dental formulada con carbón activo 100% natural stevia stevia y esencias naturales sistema de doble bancamiento y baja abrasividad abrasividad 80 céntimos vale el botecito este pequeñito esta la la probaremos a ver luego viene este botecito prolongador del bronceado 99% ingredientes origen natural mirad es de esta marca uresin aquí aparece que hemos bañado hasta bañando a coquito ay coco mirad tan baño esperad un momento ya está perdonad vale pues esto es para prolongar el moreno es de la marca uresin es un botecito pequeño mirad vamos a ver mirad es como dorado veis y ahí es que no sé si se ve bien viene así como con brillo para estar morena pues que te dure más el moreno para que te dure más el moreno y es 10 mililitros vamos a ver uresin es de la marca uresin aceite post solar de tacto seco formulado con micas micas naturales para potenciar el bronceado va ah pon aquí de regalo o sea no tiene precio esto lo regalan pone regalo no me pone precio pero mirad es así dorado todo tengo que probarlo yo que me dure el moreno mirad el morenito para que me dure el moreno que pillar vale esto y ahora viene esto a ver que es esto de la marca skin chemis así ya sabéis que mi inglés si me cuesta el español para que no lo sé el inglés digo pensaba que no estaba grabando pero no era algo vale pues vamos a ver que es esto vamos a abrirlo a ver que es esto vale es un serum facial de colágeno ayuda a la producción natural de colágeno y revitaliza el cutis actuando sobre los primeros signos de envejecimiento esta fórmula inteligente ayuda a suavizar e iluminar la piel vale 29,90 vamos a abrirlo esto sí porque las arrugas ya y más aquí de aquí ya de aquí ya la cosa esperad que ya dejé un cuchillo para ver la cosa la cosa va fallando no entiendo por qué se me ve claro oscuro luego regular regulín esperad vamos a ver mirad facial serum lo que os he leído es un botecito de 30 mililitros mirad vamos a abrir ah bueno es que como no la voy a usar ahora pero vamos cuando la pruebe os cuento a ver qué tal vale esto y una cosita más cereales de la marca KELOS OLBRAN natural 100% 100% trigo integral rico en fibra en fibra de salvados de la marca vale 2,60 vamos a abrirlo a ver mira copitos de estos pues a lo mejor mañana para desayunar los pruebo es integral natural 0% azúcares añadidos o sea que nada está muy bien la caja de de este mes la verdad está muy bien esto sí que lo vamos a probar con espaguetis o macarrones tiene que estar buenísimo o sea que nada y la bebida la meteré en la nevera para probarla para que esté fresquita o sea que nada esta ha sido la caja de este mes de agosto espero que os haya gustado darle a like suscribiros y nada el lunes ya empezamos con los vídeos lunes como os dije en agosto lunes miércoles y viernes o sea que nada un besito enorme que os quiero un montón y nada que paséis un buen fin de semana chao y o o o o o o o o